Música Música Hey doña, un servizo de siempre es nota Música Yo, ha, yeh, ah, ah, yo, tú le llegas, llégale. Cheper nota como si fuera de China, cheper nota como si fuera de China, cheper nota como si fuera de China, joder, mojito con la llave y yo encina. Cheper nota como si fuera de China, cheper nota como si fuera de China, cheper nota como si fuera de China, joder, mojito con la llave y yo encina. Mami, te voy a hacer. Pam, para, pam, 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 pam. Y dice que no eres puta, y no eres cuero, pero ya te conoces caliente, familia entero Si tú eres famosa, en mi barrio, veo pases de casa a ti, la guapa quita la del barrio No me mientas, yo sé que te fascino, siempre pide azúcar y no somos vecinos Cuando estoy borracho, en el piso ping-pong, y cuando estoy en gata, volando con Peter Pan Tú eres mi mona y yo tu talzán, no tengo nada, solamente lechispan Cuando estoy borracho, en el piso metrallón, y cuando estoy en gata, Hong Kong, Hong Kong Como pichuela, si no me quieres dar una mamada, una abuela Dago una abuela Siempre nota como si fuera de China Siempre nota como si fuera de China Siempre nota como si fuera de China Yo, menor, esto en 3D, agárrate. Quiero una llama, quita cuero, para pali darle el pelo, pa' que amanecame en cuero, con cuero seré sincero, de noche llegamos al cero, derrabo como un caldero, después te digo tequeno, tú la popa, yo quiero verlo, no, 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 quiero prenderlo, presentame a tu vagina, pa' que colócame a puero, Lubao, soy el sendero, te estampo del agua cero, tengo fama de brechero, con fluenza, sobranchero, a mi gente le doy una mano, mujeres me dan la mano, lo agarran como un habano, lo bueno de esta parte que yo soy un veterano, agárralo, dame y dale. Agárralo, dame y dale. Agárralo, dame y dale. Pía en pie en tu piscina, suena con chupla, mi hijo en tu piscina, suena con chupla, su padre en tu piscina, suena con chupla. Siempre nota como si fuera de China, siempre nota como si fuera de China, siempre nota como si fuera de China, Esto suena chulo, ¿y por qué? Esto salió de B&B Studio, la gente que está rompiendo. Ella es blanca con la que jamaiquina, la tibetando pa' meterla en una esquina. Le da la crema porque esa es su gasolina, yo quiero ver esa mala bailando en la piscina. No me culpes a mí, culpa la nota, hasta la más fea la paso por mamazota. Vamos a sudar coche con esa piernota, date un galón y chequea como tu flota. Dejate el panty y chas de cenicienta, tú eres cuero, a mí no me mientas. Caminando en China, con cámara lenta, tus valles son balas cuando yo subo las treinta. Tú eres nueve y yo tu cuarenta, vamos a sudar y nos miremos la cuenta. Desgracias, alzada de pata, pila de pata, pila de pata. Siempre monta como si fuera de China, siempre monta como si fuera de China. Siempre monta como si fuera de China, joder, bube toda la llave y yo encina. Siempre monta como si fuera de China, siempre monta como si fuera de China. Siempre monta como si fuera de China, joder, bube toda la llave y yo encina. Yo, lo pasamos en esta vuelta, la gente de uno se volvería a ti, lo sabes tú. Con esto lo ganamos en Cassandra, V.E.P. Studios, la gente mía. Y Andre, dile que rompimos el beat. Yo, FINDINGO de este lado. He's in peace, manito, bebé consciente. 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 Gracias por ver el video.